Estamos aquí para hacer entrega de la indumentaria correspondiente al personal que realiza vigilancia en el cementerio local y es dable reconocer que esta iniciativa por directivas dadas por el Intendente comenzaron a implementarse en septiembre del año próximo pasado con un grupo de 10 hombres y los cuales efectuaron distintos trabajos en principio de recorrida y posteriormente también de disuasión de situaciones de hecho dadas con menores sobre todo. Cabe acotar que dentro del trabajo realizado por este personal en distintos sucesos han incautado la friolera de aproximadamente 125 placas las cuales algunas ya fueron entregadas a los deudos que las han reconocido como suyas y en este trabajo también se ha procedido al secuestro de tres aberturas de nichos dos de ellas también ya entregadas y reconocidas por quienes son sus propietarios. En este lapso de tiempo realmente se ha efectuado un trabajo bastante fructífero en lo que hace a la seguridad en el cementerio y tratamos por todos los medios con la distinta metodología de trabajo y con los distintos aportes que se pueden hacer reducir al máximo los potenciales de riesgo en cuanto no solamente a aquellas posibilidades de sustracción sino también a aquellas posibilidades de desmanes que se puedan realizar en la necrópolis sabiendo lo caro que resultan los sentimientos sobre todo de los deudos que asisten a este lugar. Así que hoy hacemos entrega de las remeras para el personal que cubre la vigilancia y también vamos a hacer entrega de dos bicicletas que van a posibilitar una recorrida mucho más ágil e inclusive también por supuesto el aporte comunicacional que tienen en cuanto a los boqui-toqui que tiene cada personal que ingresa en su turno diario. Así que agradecemos el respaldo dado por la intendencia a este servicio y esperamos seguir mejorando cada vez más y ojalá sobre todo también hacer notar que hubo reconocimiento por parte de vecinos que han concurrido por la labor realizada. Mi agradecimiento al esfuerzo de este personal dedicado a cuidar un lugar tan caro al sentimiento de todos los experiencias. Yo no creo que haya ninguna experiencia que no tenga algún deudo en este lugar santo. Tengo entendido que hay más de 100.000 hermanos yacentes acá o sea una equivalencia a la ciudad de los vivos en la ciudad de los muertos y que a lo largo del tiempo había sido objeto de un vandalismo que es incomprensible un lugar sagrado, víctima de los despojadores, de cuestiones que están vinculadas al afecto y al sentimiento de quienes aquí tienen sus seres queridos. Y bueno, las medidas que hemos ido tomando, como ha dicho acá el comisario, han sido absolutamente eficientes y eficaces. Hemos recuperado el control, seguramente aún algunas cuestiones vinculadas con la seguridad nos estarán faltando, pero el compromiso para que ello siga ocurriendo está puesto. como una responsabilidad, una respuesta a nuestra responsabilidad y también atendiendo a los reclamos de tantísimos vecinos que venían a plantear la desaparición de ornamentos, de placas, de aberturas, inclusive como se acaba de manifestar. Así que pareciera ocioso que tengamos que pedir a algún sector de nuestra comunidad que respete este lugar, que no venga a malhaber bienes de un lugar que debe ser un lugar de respeto y de oración. Así que, reconociendo que existen algunos individuos de esa calidad, el Estado ha respondido con este grupo de personas que, bueno, a partir de ahora tendrán la identificación suficiente con su equipo, las bicicletas para circular, los intercomunicadores para estar en relación, y vamos a seguir trabajando, como ha dicho José, en otras medidas paliativas y necesarias. Así que, una vez más, mi agradecimiento, no solo a ustedes que cuidan, sino al personal de la municipalidad que atiende a la gente, que trabaja permanentemente en este lugar. Así que, muchísimas gracias y a seguir trabajando.